Niña que chimba te ves, dime que tengo que hacer Para robar tu atención y que te dejes querer Si tú me dejas yo te voy a buscar para ir a bailar Te escribí mi whatsapp y no me respondes Te compré un peluche Quiero regalárselo Acéptame la invitación Porque tienes un tiki-tiki Tienes un tiki-tiki Que me notizó Te compré un peluche En la tiki Ven, ven y yo conmigo Si me gusta tiki-tiki Porque tienes un tiki-tiki Tienes un tiki-tiki Que me notizó Te compré un peluche En la tiki Ven y yo conmigo Me gusta el tiki-tiki Me compré un peluche para ti Acéptalo baby El cochinito que tenía ahorrándolo rompí pa' salir Es que tú me pones super medio feliz Ya no sé qué tienes Ya no sé qué tienes pero tú Me enamoras Me enamoras Me tienes pensando en ti Veinticuatro horas Me enamoras Tú me enamoras Me tienes pensando en ti Y la veinticuatro horas Porque tienes un tiki-tiki Tienes un tiki-tiki Tienes un tiki-tiki Que me notizó Te compré un peluche Tienes un tiki-tiki Tienes un tiki-tiki Tienes un tiki-tiki Me gusta el tiki-tiki Tienes un tiki-tiki Compré un peluche para ti Acéptalo baby El cochinito que tenía ahorrándolo rompí pa' salir Me enamoras Tú me enamoras Me tienes pensando en ti Veinticuatro horas Tú me enamoras Tú me enamoras Me tienes pensando en ti Y la veinticuatro horas Tú me enamoras, tú me enamoras Me tienes pensando en ti, veinticuatro horas